¡Hola! ¿Cómo está? ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Sí? ¡Hola! 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 ¿Qué? ¿Cómo hace el perro? ¡Hola! ¿Y el gatito? El gatito. ¡Hola! El gatito. Y el caballito Caballito A ver caballito Vamos a cantar Canta Venga canta Ocho Se Ocho Siete Ocho Ocho Venga Ahí la colita Y el gatito Caballito El caballito Otra vez Otro chico Se viene Y Carmen llama a Carmen Vamos a jugar Bájese 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 No llores, no llores, mi amor. ¿Cacho? ¿Amor? No llores. No llores. No llores. ¡Aah! 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 ¡Canta Torrito! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! Nadie me quiere. Todo me os mego. Me como un gustan esto. ¡Canta! Siga cantando. ¡Cantorrito! 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 No dice que no se diga. Me gusta más. Alaba de amar. Alaba de amar. Mira quién está cantando, qué lindo. ¡Hola! ¡Canta Lorita! ¡Hola mi amor! Canta mi amor, canta, canta Hola, hola Alabaré, alabaré Canta lorito Hola, hola lorito Hola, hola 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 Hola, hola mi amor Hola mi amor ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola 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 Estás muy lindo Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas muy Pero es nuevo Hola Qué bonita estoy, qué bonita estoy Cómo me creo Hola Hola, cosa hermosa Hola, cosa bonita Eres lo más hermoso que he encontrado esta mañana Bueno, aquel está precioso también Ay, este está A ver Canta, Leo Canta A ver, canta, canta, canta Canta Las bañaretas redactores Pero todas pues mi amor Todas, nada más cantas un pedacito Bueno, te vas a poner afónico Mejor dejémoslo ahí Te vas a enfermar Te vas a enfermar Eres muy lindo Qué bonito soy Qué bonito soy Cómo me quiero Cómo me quiero Qué bonito soy Qué bonito soy Cómo me quiero 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 Cómo me quiero